Estimados, bienvenidos a un tranquilo lugar de aquiescencia. ¿Cómo se hizo el salón aquiescente? Iba yo caminando por el salón del manga cuando de repente se me apareció aquí la Wonder Woman y dije ostras tengo que hacer una foto de la Wonder Woman. Pero resultó que no era la Wonder Woman, era la general antíope de las fuerzas amazónicas de Temis Zira. Igualmente dije ah pues es un cosplay muy currado, la verdad es que la modelo AMAS tenía una mirada muy profunda, me marcó mucho, me sentía hasta traspasado por su mirada y dije pues bueno voy a ponerla de ejemplo de lo que hice en photoshop, como podéis ver ahí acelerado ahí en el vídeo, muy acelerado. Estoy retocando los parámetros para que todo se pueda ver un poquito mejor y que bueno las luces y todo eso que molesta pues se pueda se pueda ver bien lo que es el cosplayer. Es un trabajo no es difícil una vez que sabes más o menos las cuatro cosillas que hay que tocar. Aquí por ejemplo estoy utilizando una herramienta que es muy útil que sacaron en el Adobe Photoshop y en el CC 2015 o quizás antes, que es una herramienta de selección automática que tú pasas por encima y él automáticamente pues te detecta los sitios. El problema a veces es como por ejemplo en estos sitios, las flechas. Las puntas son pequeños detalles que la herramienta pues no sabe distinguir lo que es el fondo del propio contraste de primer plano, en este caso de la punta de las flechas. Entonces aquí es un trabajo un poquito más laborioso en el que tienes que ir pues ir guardando las esquinas, quitando el fondo, poniendo, quitando, poniendo, hasta que más o menos pues queda seleccionado lo que tú quieres. Todo esto lo tuvimos que hacer para los 45 cosplayers que queríamos tener un fondo personalizado. Hemos estado unas más o menos creo que entre 10 y 14 horas, no lo sé bien bien, más o menos, pero es que me encanta, sinceramente me encanta retocaros y haceros lo mejor posible dentro de mis limitaciones, que son muchas, puesto que nadie me ha enseñado photoshop, pues todo es autodidacta. Aquí pues nada, dando los pequeños retoques, como podéis ver, es importante ir recibiendo el contorno del cosplayer que se presta a ello. Hay sitios, por ejemplo aquí debajo de los lóbulos, que hay que ir, filamos el print, hay que atar muy bien los cabos, el pelo, como claro, la luminosidad es tan alta, pues se confunde con el fondo. Todos estos pequeños detalles que con la herramienta y con cosas manuales pues vamos mejorando. También aprovecho a decir aquí que este personaje es de DC, yo soy marbelita, lo que eso no quiere decir que odie a los personajes de DC, pero tengo un amigo que se llama Javi, desde aquí saludo Javi, y claro, él me dice que yo siempre odio a los personajes de DC y yo le digo que no, que lo que pasa es que las películas de DC, la mayoría, las pobres, han sido bastante malas. Por suerte, y digo por suerte, ya lo están corrigiendo, desde El Hombre de Acero ya están haciendo películas muy buenas. Wonder Woman tengo que decir que me gustó mucho, mucho, muchísimo, y qué mejor que redimirme de mis malas palabras que haciendo pues el ejemplo este del making of, del cómo se hizo con un personaje de DC. Y la verdad es que tengo que decir que este personaje estaba, o sea, el personaje, la cosplayer, la verdad es que se lo corro mucho, tenía muy buenos detalles, era impresionante. Me encontré con muchos cosplayers que hacían buenos, pero este pues entre que era DC y el traje estaba muy bien hecho y la cosplayer era muy guapa, pues dije pues este es el ejemplo ideal para que os muestre lo que hice con los 45. Más o menos, pues depende del detalle y depende del cosplay, pues me estuve de 15 a 20 minutos más o menos por cosplayer. Aparte de la edición, el videomontaje y todo. Aquí, bueno, unos pequeños fallos. Esto es por novato, que tendría que haberme asegurado antes y lo hice así un poquito manual. Es el croma que puse aquí improvisado, puse un croma para ir eliminando las las imperfecciones y y así, de esta manera, cuando hice la foto grupal, que obviamente no decimos foto grupal, sino que ha sido un fotomontaje, pues de esa manera con el croma yo podía iros poniendo unos encima de otros y así os veía muy guapos, que la verdad quedáis impresionantes. Muchas gracias, porque la verdad es increíble. Yo no tengo tanta paciencia para hacer un vestido y estarme meses y con todos los detalles, porque que si las grebas, que si el escudo, que si la espada, que si las flechas, después hazlo con pintura metalizada. Bueno, miles de cosas que ya no sé. Pero bueno, al menos mi pequeña aportación al salón del manga es estos vídeos, que a mí me encanta hacerlos, aunque me estoy mucho de un rato, me encanta. Y en este caso he hecho, pues esta, la edición especial, que es recortar los cosplayers y ponerlos en un fondo personalizado. En este caso, por ejemplo, escojo un fondo así griego, que va bastante a tono con la temática de la amazona, y lo incluyo, y en cada uno de vosotros he incluido un fondo más o menos personalizado, en el que os he puesto. Y la verdad es que, bueno, se puede hacer mejor, pero la verdad es que me gusta cómo ha quedado el resultado. Y desde aquí daros muchas gracias, muchas gracias a todos por cederme vuestro tiempo, por posar para mí, y de verdad que me hacéis muy feliz. Disfruto mucho haciendo fotos, de verdad. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.